Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción El duelo de la ley. Empecemos. En esta canción, el narrador expresa una relación emocional compleja y dolorosa. La letra habla de cómo el narrador ha experimentado emociones intensas y ha sufrido a causa del amor. Aunque ha intentado olvidar las heridas dejadas por un amor pasado, no puede evitar sentir una conexión profunda con la otra persona, a pesar de los momentos dolorosos. El narrador menciona que, a pesar de la separación, siente la necesidad de estar cerca de la persona amada, incluso si eso significa causarle algún tipo de daño. La referencia al instinto taurino sugiere que existe una fuerza interna y primitiva que los impulsa a acercarse, aunque esto resulte en dolor. La letra también sugiere que el dolor es una parte esencial de la experiencia humana y, de alguna manera, contribuye a la felicidad y al sentido de sentirse vivo. La repetición de la frase sin dolor no te haces feliz refuerza esta idea de que el sufrimiento es un componente necesario para apreciar y valorar los momentos de felicidad y amor. El narrador también expresa que, a través de esta conexión íntima, han logrado ver aspectos profundos de cada uno que no comparten con nadie más. Aunque esto lleva a momentos de vulnerabilidad y, a veces, incluso a sentimientos de querer matar lentamente esos vínculos emocionales para evitar el sufrimiento, la conexión persiste. La última parte de la canción sugiere que, a pesar de todo, el narrador ya no sufre tanto como solía hacerlo. Esto puede interpretarse como una señal de que han encontrado cierta aceptación o han avanzado en su proceso de sanación. En general, la canción trata sobre las complejidades de las relaciones amorosas, la dualidad de los sentimientos intensos y el papel del dolor en el crecimiento emocional. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.